Hoy en el look de la semana, el primerísimo actor Dave Bautista declaró por Twitter que lo está haciendo todo por conseguir el papel de Marcos Phoenix en la película de Gears of War, mientras que Terry Crews también se sube al tren a ver si le toca algo. Duolingo se vuelve influencer y se creó una cuenta en Twitch para que puedas ver contenido en el idioma que estás practicando. La actualización de Diamond para GTA llegó a nivel mundial, pero también llegó el ban a más de 50 países por incitar apuestas con dinero real. Pero en México sí puedes apostar con toda la legalidad. La Federación Mexicana de Esports y su afiliación de $600 anunciaron su primer torneo de Clash Royale, pero el mismísimo Clash Royale les dijo que no anden cobrando por hacer torneos con su título. Yelty y Wherever Tomorrow compitieron en tubos en la Fortnite World Cup y consiguieron el tercer lugar con un premio de $250,000 que van directitos a la caridad. Se llevó a cabo la octava edición de Smash Factor donde el superpoderoso MK Leo cayó al segundo lugar. A gaso ganó el Overwatch Challenge en la Toontuber League, la supercompetencia de esports de Cartoon Network. Yo soy Chris Fected y esto fue LUT con los temas más relevantes de la semana. Peace among words.